Como muchos de ustedes ya saben, aquí en el canal te he compartido contigo diferentes reviews de equipos de minería. En el ejemplo que tengo acá en el video que estás viendo, era el iPolo B1 Mini SE. Es un equipo de minería para poder minar algoritmos de Ethereum Classic Hash y de ETH Hash. Ethereum Classic, ETHW, bueno, excelente equipo, mina a 200 MHz consumiendo 120W. Pero esa no es la novedad que te quiero mostrar. Han estado bastante activos a iPolo en su Twitter. Y acá hace 5 horas y hace 9 horas han estado tuiteando de que se vienen nuevos equipos, incluso el día de ayer. Vamos a ver de qué trata. Yo quiero primero, empezamos con el primerito que estás viendo acá. Esta foto que tenés, miren. Algo viene en camino. Vamos a darle aquí en traducir al español. Traducir tweets. Algo se encuentra en tu manera, bueno, pero es como en tu camino. Acá marca Ethereum Classic, ETHW, ETF, Kukaseklo. Los algoritmos que se pueden mirar, por ejemplo, con el iPolo B1 Mini. Los mismos de estos, pero acá nos están mostrando un equipo bastante, bastante potente. Bueno, cuidadito. Se renueva iPolo. Va a renovar. Ya nos están acá tirando un poquito de hype. Muy bien, muy bien. Esto por un lado. Tenemos este de aquí. Acá tenemos cuando entras a su página web lo primero que te aparece. Obviamente el resto de los equipos, de lo que ya hemos hablado aquí en el canal. Pero la primera generación viene en camino. Ahí tenés uno. Uno de ellos. Luego, otro que me pareció muy interesante. De hecho, la propuesta que están trayendo me ha llamado mucho la atención. Es este otro. iPolo lanza la serie A de dispositivos computacionales. Algo así sería la traducción. Este, entras aquí al tratado donde te explican qué es lo que viene. Vamos aquí. Vamos a agrandar un poquito para que puedas ver. Vamos a traducir al español. iPolo lanza un nuevo producto. Dispositivos informáticos de la serie A. Computación ZK. ZK es cero knowledge o cero conocimiento. Es muchas de las implementaciones que están haciendo, por ejemplo, o que quieren hacer. En Matic quieren implementar esto. Sí, ya sé que Matic es una red proof of stake. Pero aquí también hay en el ZK, por ejemplo, Aleo. La moneda que estamos minando al principio de año. Estaba la testnet. En Aleo, por ejemplo, también quieren implementar todo el tema del ZK. Del cero knowledge. Perdón, mi inglés no muy bueno. Pero, en pocas palabras, cero conocimiento. Traducido al español. Son realizar transacciones. Sin que se conozca tanto o orientado un poco más al tema de la privacidad. Eso es lo que buscan esos algoritmos. Y este otro AIGC es con relación a la inteligencia artificial. Existe una creciente demanda de dispositivos que puedan admitir la computación ZK y AIG. Los dispositivos que satisfacen esta demanda informática. Tienen mayores requisitos de potencia. Informática de CPU y GPU era lo que nos pasaba, por ejemplo, con Aleo. En respuesta a esta demanda específica, AIPOLO lanza los dispositivos informáticos de la serie A. La apariencia de la serie A, recientemente desarrollada de AIPOLO, es similar a los de Jodec de la computadora de escritorio. Que se puede quitar por todos los lados, lo que hace que la instalación sea más conveniente. En el interior se utilizan la tarjeta gráfica de alto rendimiento y gran memoria y la CPU de alto núcleo. O sea, de muchos núcleos, me imagino. La traducción quizás por ahí no está tan buena. La memoria de la tarjeta gráfica se puede utilizar para renderizar escenas. Cuanto mayor sea la memoria gráfica, más escenas se pueden representar en paralelo. La CPU se puede utilizar para la computación paralela. Cuanto más núcleos, mejor será el rendimiento informático en general. O sea, AIPOLO, por un lado, tenés un producto aquí que te está apostando más al tema, como vimos, de lo que veníamos. Ethereum Classic, ETH, VLU, ETF. Y por otro lado tenés aquí algo más vanguardista. O sea, son dos productos diferentes de uso lo que vas a terminar usando, ¿no? La configuración de hardware de esta serie garantiza un bajo consumo de energía y una fácil administración con una alta potencia informática y un funcionamiento estable. Lo que admite la informática ZK y la informática AIGC de manera más eficiente. Las pruebas de conocimiento cero y AIGC. La prueba de conocimiento cero es un protocolo criptográfico en la que una parte, el probador, puede mostrar a la otra parte, el verificador, que una declaración dada es verdadera sin revelar nada más allá de lo que sabe. Por eso que te digo que está más orientado a la privacidad, la prueba de conocimiento cero ha desempeñado un papel importante en el espacio criptográfico y la Web3. Es todo lo que se viene en el mundo de las criptomonedas. El desarrollo de la Web3, ustedes ya saben que es imparable, es el futuro de las blockchain y de la industria. Y esto sin dejar de lado, obviamente, o sea, no estoy diciendo que Bitcoin no, o que Bitcoin no sirve, no. Bitcoin va a estar ahí, pero la Web3 es algo que está llegando al usuario típico de todos los días, al que quizás no le sabe todo hoy en día de lo que es las criptomonedas, pero va a terminar usando algo de la Web3. Entonces, sigamos un poquito. No quería profundizar tanto en esas temáticas, pero como una breve lectura, es muy esperada en la expansión de Ethereum y, de hecho, en el desarrollo de la industria de la cadena de bloques. AIGC, AI Generated Content, contenido generado por inteligencia artificial. Se refiere al uso de la tecnología de la inteligencia artificial para generar contenido que se caracteriza por una producción automática y eficiente. Hoy ves, no sé, mucho contenido de cuando vas y creas una imagen por inteligencia artificial, chat GPT y todo eso. Bueno, creo que todo eso, obviamente chat GPT lo entrenaron, pero con algo de la... Pero similitudes o cosas así que se pueden hacer con inteligencia artificial, te estoy poniendo el ejemplo más fácil que se me ocurre ahora. En los últimos años el metaverso se está desarrollando paso a paso en el proceso de avanzar hacia el metaverso. Se necesita una gran cantidad de contenido digital para admitirlo y es simplemente imposible satisfacer la demanda solo con el diseño y desarrollo manual. AIGC es la solución adecuada para este problema y será una nueva herramienta de generación de contenido en la era de Web3. El valor y el uso de los dispositivos, aunque están surgiendo varios algoritmos innovadores, la situación de que es difícil de verificar y difícil de generar pruebas permanece. El cálculo ZKP también requiere mucho consumo de energía aritmética, por lo que el uso de varios tipos de potencia aritmética para generar el cálculo ZKP está tomando gradualmente apagado. A medida que los usuarios busquen cálculos más expresivos, de alto rendimiento y privados, aumentará la complejidad del uso de ZKP, lo que dará como resultado una generación de prueba más lenta, lo que requerirá el uso de hardware especializado para generar pruebas de manera oportuna y se crearán los dispositivos informáticos correspondientes para soportar el cálculo ZKP. Además, se requieren entrenar modelos de AIGC para cantidades masivas de datos y poder de cómputo poderoso, porque el dispositivo de cómputo en sí está compuesto por múltiples configuraciones de GPU con el espacio de almacenamiento correspondiente y estas tarjetas gráficas de alto rendimiento pueden admitir cálculos de generación de imágenes AIGC. A este puse la lectura de lo que se trae entre manos AIPOLO. Muy bien. Me llama la atención cualquiera de las dos opciones. Vamos a ver en qué nos van a terminar mostrando. Disculpen el ruido de fondo, va pasando ahí el camioncito de los que venden gas aquí por el frente de mi casa. Pero bueno, un breve resumen. AIPOLO ya trae nuevos productos en camino a prestarle mucha atención, que es lo que nos va a estar presentando. Y para finalizar lo que es el video, como siempre sabéis que estos videos llegan gracias al apoyo de COINEX. Te voy a dejar en la descripción del video, enlace para que te puedas crear tu cuenta de COINEX. Vas a tener más de un 20% de descuento en la plataforma, en cualquier tarifa de transacción. Y también te dejo el enlace de COINEX a su grupo de Telegram en español. En el grupo de Telegram en español vas a tener lo que es cualquier tipo de duda que te la quieran resolver en el grupo del Telegram. Ahí están los chicos de COINEX en español, el equipo de COINEX en español, para ayudarte con cualquier duda que tengas al respecto de la plataforma. Te dejo los enlaces en la descripción. Ahora sí, no me queda más nada que decirte que agradecerte por haber venido a este video, por haber estado hasta aquí, llegar hasta el final. Te lo agradezco mucho. Si te gustó el video, como siempre, no olvides ayudarme con tu like. Suscríbete al canal, activa la campanita, así no te pierdes ningún contenido que yo te comparto aquí. Y finalmente, muchísimas gracias por haber venido. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Bye, bye. Chau. Se cuidan. Bye, bye. Bye.